qué tal amigos una parte de megaman clásico aquí pasando ahora los megaman clásico porque son lo único que me falta este el x6 tendrá que esperar mientras se adelantan algunos vídeos oyeron así que empezamos aquí con seis robots es que hay que matar y el primero que matamos es nada más y nada menos que cutman clear point 50.000 el primer megaman que ni siquiera cargaba el booster pues el único donde los ataques son rápidos y tienes que ser hábil como aquí en estos megamanes lo que hay que subir y subir y subir y bueno y bajar si te caes esperemos ahí esperemos que pase el juego porque sinceramente el jueguito es medio difícil pero en los finales además que lo tengo que pasar de grabar todo el juego un solo día ya que esto no graba lamentablemente no habrá upaaay sube megaman lamentablemente no tengo para grabar el juego y pues tengo que morir pasándolo en un solo día aquí para que los roboses malos mueran hay que darle hay que darle bastantes veces aparte que quita un montón exijo energía exacto ahí está vamos aquí subimos nos encontramos con más cositas de un solo ojo saltamos subimos sube megaman esto si ay lo estoy jugando y grabando al mismo tiempo primer juego que grabo así porque da más emoción y y y dan más emoción es más realista ahhh estúpidos vamos aquí si voy a dejar cuando me mato cuando sufro etc etc toma os este juego si no me lo se mucho así que si cometo 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 ay cosas que no se hacen pues sinceramente no es mi culpa todavía no hemos llegado a Kudma ya vamos a llegar pasamos ahí pasamos este pedacito y y ahora si llegamos hay que ser rápido veloz y no te dejes dar por Kudma ay como así eh ay vamos vamos estúpido salta salta pero que tu quieres saltar desgraciado ay ay esos saltos no no se vale no 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 Kudma Kudma salta muchas veces y eso verdaderamente molesta verdad 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 que si si molesta molesta y ahora tenemos la vida misma la vida misma Kudma ahhh echa para atrás echa para atrás eso ah ahora ese 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 ahhh echa para atrás ay deja de perder mi espacio personal muérete muérete joda estúpido por fin lo mate ah ya está listo ahora vamos al próximo jefe que va a ser nada más y nada menos que